En los caminos rurales tenemos un grave problema, que evidentemente eran destrozados después de que hay lluvia. En la mañana tuve la visita de los vecinos de Tacuarí. Vinieron siete y ocho vecinos de Tacuarí, que el camino que estaba perfectamente arreglado se tornó intransitable por un criadero de pollos que hay en la zona, que evidentemente entra y saca el alimento, lo sacó con un tractor. El camino quedó totalmente destruido, no pueden salir más de Tacuarí, de la entrada de Tacuarí. Y nosotros vamos a actuar, ya mandé los inspectores para que sacaran fotos, a pesar de que ellos tenían fotos. Firmaron de muy buen agrado una nota quejándose por el estado del camino, que vuelvo a repetir, había sido arreglado días antes y vamos a actuar con este vecino, vamos a actuar en consecuencia con el jugado de falta. Lo mismo pasó con el camino de Los Ángeles, que había sido terminado de arreglar el día domingo y el día lunes quedó totalmente destruido por un vecino que sacó los cerdos, que nosotros somos compresivos con ellos y sabemos que tienen que sacar la producción. Pero si tienen que sacar la producción, tienen que respetar. El derecho de uno termina cuando empieza el derecho de otro. Tienen que respetar a los otros vecinos porque los otros vecinos, con un grado de indignación muy importante, están haciendo la denuncia y bueno, vamos a actuar en consecuencia. Tanto en el camino de Los Ángeles, que ya hay un multado que pagó la primera cuota, tres cuotas de 22.700 pesos, con estos otros vecinos, tanto del camino de Los Ángeles como del camino a Tacuari, vamos a actuar en consecuencia. Y vamos a cobrar las multas que fije el juzgado de falta, que fije el juez de falta, porque los vecinos con esto están realmente muy indignados porque se les prohíbe, yo creo que todos pueden tener la buena voluntad de tratar de hacer uso del camino, pero no indiscriminadamente, sino que si trabajamos todos en conjunto y trabajamos solidariamente, las máquinas pueden avanzar ese camino. Ellos mismos manifestaron que estaba arreglado en perfecto estado, no pueden sacar un día después o entrar un camión de alimento con un trator encajado, entrarlo y dejar las huellas que dejaron, que realmente son significativas. Así que con respecto a esto, tanto en el camino de Los Ángeles, aquel productor que lo rompió y en el camino de Tacuari, vamos a actuar en consecuencia.